Bueno, pues hasta aquí el fin de semana de carreras en Sachsenring, primera vez en Alemania donde no ganaba Marc Márquez, pero evidentemente si no estaba no podía ganar, porque es bueno, pero tampoco tanto, ¿no? Como para ganar desde casa. Sin embargo, como ya decíamos en el vídeo de ayer, que si no lo has visto te lo dejo por ahí arriba para que le eches un vistacito, Marc Márquez tiene buenas noticias porque justo ayer mismo publicaba que acababa de pasar la primera revisión tras la operación, que todo había ido bien y que además no sentía dolor, lo cual era hiper positivo. Todo esto, según los propios doctores, ya puede continuar con lo que estaba haciendo hasta ahora, que es ejercicios en los que no involucre ese brazo que está todavía maltrecho y dentro de cuatro semanas volverá a vérselas con los médicos, lo cual será un punto muy importante donde posiblemente empezarán a decidir si ya está en la fase de rehabilitación para utilizar con potencia en ejercicios ese brazo. Sin embargo, como Marc Márquez no estaba aquí, tenemos que hablar de los que sí que estaban aquí. Si no te quieres perder, por supuesto, todas las noticias que se vengan de la recuperación de Marc y de un montón de cosas más que se van a venir esta semana, solo tienes que suscribirte al canal con ese botón rojo mágico que pone subscribe y activa la campanita, o suscríbete y activa la campanita para que te den todas las notificaciones, porque muchos fichajes se van a cerrar de aquí a la próxima semana, ya que la próxima semana llega a ser la última carrera antes del parón vacacional. Técnicamente tendría que haber una más después en Finlandia, pero ya sabemos que el circuito de Finlandia aún no pasa todas las homologaciones que le exige MotoGP y, por tanto, un año más se ha caído del calendario. Lo veremos la próxima temporada en principio, lo que significa que durante unas largas semanas sin carreras en verano se va a hablar mucho, pero en principio muchas de las cosas se deberían de atar de aquí al próximo Gran Premio, como ya hemos dicho. Que se hagan oficiales o no, ya veremos. Pero todo lo que me entere, créeme, te lo voy a contar yo aquí en este canal. Sin embargo, lo que hemos visto hoy en Moto3 ha sido un carrerón de un Izan Guevara que vuelve a estar por encima un fin de semana más de prácticamente todos. Y ya sabemos que en Moto3 sacarle un buen hueco como el que sobre todo le ha sacado hoy porque les ha apalizado al resto Izan Guevara a los demás es algo que marca mucho la diferencia. Realmente el estado de forma de Izan es fantástico y para mí es uno de los favoritos, si no el favorito para hacerse con este Mundial. Pero sin embargo en Moto2 lo que hemos visto ya es de otro planeta y no me estoy refiriendo a lo que ha hecho Augusto Fernández, que ha hecho lo propio como Izan Guevara, escapándose a más de 8 segundos incluso del segundo clasificado. Sino que este segundo clasificado ha sido su compañero de equipo, el gran señor Pedrito Acosta, el cual salía desde la undécima posición. Una salida fantástica le colocaba en séptima posición y poco a poco iba remontando, remontando, remontando. Y ha tenido una batalla con Sam Lowe, tanto a mitad de carrera como al final durante las últimas tres vueltas, en las que se han adelantado, readelantado y adelantado otra vez, como en los buenos tiempos de Moto2 donde las batallas eran epicardas. Epicardas y tan epicardas que en el último momento, en la última curva, se llegaban a tocar neumático con neumático. Afortunadamente nadie ni se caía ni perdía posición ni pasaba nada. Y finalmente, como decíamos, pues el pódium era de los dos pilotos de KTM, Augusto Fernández y Pedro Acosta, acompañados de Sam Lowe's. Sin embargo, lo gracioso, como siempre, y es que es un fuera de serie, ha sido cuando Pedro Acosta se ha bajado de la moto y ha podido hablar con las cámaras de Dazón, donde, pues bueno, esa sintonía que le permite contar su vida tal y como es, no ha dudado en contestar que claramente su mayor problema durante toda la carrera es que algo que había comido le había sentado mal y se estaba literalmente cagando por la pata baja toda la carrera. Y eso ha hecho que incluso a veces se desconcentre porque iba pensando en que se estaba cagando. Bueno, a saber, no querría haber estado yo en ese pódium por si acaso no olía todo lo bien que debería. Pero bueno, mejor, porque cuesta creerlo, que lo veas tú mismo. De nuevo en el pódio. Bueno, ya lo dije allá, al final se podía hacer. Me tiré toda la noche viendo una carrera que hizo Vinder aquí, que salía al 14 y creo que ganaba la carrera, o visto el pódio o algo así. Entonces, bueno, al final solo quedaba copia y pegada, ¿no? Ha sido duro porque ya en la comida no me he sentado bien. A ver, está feo que diga esto, pero tenía toda la carrera ganas de cagar y que iba desconcentrado toda la carrera. Entonces, bueno, creo que hemos salvado el gran premio después de la mal cualic que hicimos ayer. Tiene esta parte, el ojo rojísimo, eso es de la alergia, ¿no? Que aquí se nota un montón. Además hoy con el día de vientazo que hace, o sea, que también yo allá encima debajo del casco ya no sé cómo... Bueno, encima de la moto no era mucho problema porque al final me iba dando el aire. Ya es más, cuando me paro y que la comida no me haya sentado bien ha sido lo pedo. ¿Tenías claro que tenías ese ritmo para estar, que Augusto podía ser también una buena guía para ti si conseguías estar ahí delante desde el inicio? Bueno, al final tener los datos del piloto que ha sido más rápido todo el fin de semana es positivo, ¿no? Al final en X puntos le aprieto yo y en X puntos me ha apretado. Entonces este fin de semana me ha tocado a mí apretarme a él, ¿no? Entonces creo que, bueno, todo era vital en la salida. Entonces hemos hecho una buena salida, de primera vuelta bien, sin no hacer ninguna locura. Entonces ya cuando hemos ido cogiendo a Sam y lo hemos podido pasar, se me ha enfriado un poco más el neumático y ha sido algo más fácil. ¿Qué ha marcado tu pulsómetro? ¿Qué habrá marcado tu pulsómetro ahí en ese final con Sam Lowe's? No lo he visto. Al final, sinceramente, creo que ha sido peor y pensando que quería ir al baño toda la carrera, que las pulsaciones. Entonces, bueno, ha marcado 200 seguro. Enhorabuena, Pedro. Muchísimas gracias. Enhorabuena, gracias. Es Pedro Acosta. Carisma y magia para lo bueno y para lo sorprendente. Sin embargo, en MotoGP, desde luego que también esperábamos un carrerón y no es que no haya sido un carrerón, lo que pasa es que la subida de temperatura tan dramática que hemos vivido ha hecho que quizás algunas cosas que esperábamos no han sucedido y viceversa. Por ejemplo, Alex Espargaró, el piloto con mejor ritmo de toda la parrilla durante todo el fin de semana, no ha podido exhibirlo probablemente, como decíamos, por esa subida de temperatura, lo que le prohibía incluso pasar de una tercera posición que incluso finalmente ha acabado perdiendo contra Jack Miller. Alex, lástima que el Podia haya caído del lado de Miller hoy en esa pelea. Sí, la verdad es que sí, ya mucho que había aguantado, no sé qué ha pasado desde la salida. Cuando he cambiado el neumático en la parrilla y he salido para la vuelta de formación, vibraba muchísimo el neumático delantero y toda la carrera ha sido un desastre. Roda muy despacio, ese no era mi ritmo, nunca he podido apretar. Se ha ido hasta Zarco, que hoy creo que era el ritmo que yo podía haber hecho, luchar por esa segunda posición. Y ha habido momentos de la carrera que rodan 23, así que no entendía muy bien tampoco por qué no me pasaban. Así que al menos, bueno, he cogido unos buenos puntos, pero ha sido imposible, el neumático vibraba una barbaridad. ¿Y lo habéis podido chequear después en el box? ¿Estaba mal el neumático? Sí, 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 se lo hemos enseñado, se ve en la telemetría una vibración extrema en toda la parte rápida, en la máxima inclinación, se lo hemos enseñado a Michelin y nos han dicho que cortarían el neumático, que lo analizarían. Pero, bueno, cambia un poco el análisis que saquen, realmente la carrera se ha ido al traste. El viernes le pasó creo que a 7 o 8 pilotos, ayer creo que le pasó a Miren el Crono. A mí me había ido todo bien durante el fin de semana y ha sido cambiar el neumático en parrilla. Y nada más salir de parrilla he visto que me temblaba muchísimo y una lástima. No sé si con la caída de Peco, ¿hoy ya se despeja más la lucha por el Mundial? ¿Si ya crees que sois cuartararo tú? Yo creo que falta mucho. Y por el tema de puntos, faltan muchísimos puntos en juego. De hecho, sí que estoy a 30 y algo puntos, pero es que si, por ejemplo, yo qué sé, se cae Fabio y yo hago primero o segundo en Asen, te vas de vacaciones a 10 puntos, que no es nada. Pero el problema no es ese, el problema es que Fabio es más rápido que yo, esa es la realidad. Que los domingos, porque hoy si hubiera tenido mi ritmo normal de entrenamientos, hubiera hecho segundo seguramente a 5 segundos suyo. Es decir, que no te alcanza para luchar con él para el campeonato. Tenemos que encontrar algo de velocidad, pero bueno, estamos siendo sólidos, rápidos, constantes, pero nos falta un puntito para luchar con Fabio. ¿Ha sido un momento dulce ver ahí a dos aprillas peleando por el podio en algún momento de la carrera? O sea, desde fuera era como... Sí, yo no me he divertido mucho, estaba sufriendo porque, ya te digo, la moto iba muy mal, pero no sabía ni que era Maverick, de hecho, el que iba detrás mío. Y luego me han dicho que ella que ha ido todo el rato detrás mío hasta que ha tenido el problema y ha tenido que retirarse. Es una pena porque está siendo su mejor carrera, así que nada. Ojalá que en el futuro nos iría muy bien que Maverick siga en esta línea extendiente y que podamos luchar los dos delante cada carrera. Gracias. Sin embargo, en cabeza la carrera estaba bastante clara. Peco Baña ya tenía uno de los mejores ritmos, salía desde la pole, una de las motos más rápidas y Fabio Cuartararo tenía, después de Alex Espargaro, hipotéticamente, el mejor ritmo de todos. Contra pronóstico y contra su propio jefe técnico, se enfrenta cara a cara y le dice vamos a montar el medio trasero, a lo que su jefe técnico le dice no es una buena idea y él le dice aquí piloto yo, tú te sientas en el box. Así que vamos a montar esta gomita media, te guste a ti o no te guste a ti. Y vaya que una vez más, porque no es la primera vez que sucede, nos tenemos que quitar el sombrero, tanto nosotros como el jefe técnico, diciendo pues tenía razón mi hermano, puesto que solo había una condición para que la carrera de Fabio Cuartararo no se le complicara. Salía desde la segunda posición, pero era imprescindible colocarse primero en la primera curva. Porque de no hacerlo, como ya sabemos, las gomas de la Yamaha, por cómo funciona esa Yamaha tanto tiempo, tan inclinado, etcétera, etcétera, cogen un poquito más de presión. Si estás detrás de otro y pasa su rebufo, no va refrescándose ese neumático, coge más temperaturas, se infla más, no puede utilizar el último flanco y por tanto esa Yamaha no puede sacar ese jugo, empieza a ir más lenta y se empieza a complicar mucho la película. Así que solo había una misión, llegando a la primera curva había que ponerse primero como fuera. Y una vez más lo ha vuelto a hacer, porque la verdad es que poco se habla de esto, pero Fabio Cuartararo ya es un habitual de las grandes y buenas salidas, sobre todo cuando está entre las dos primeras filas de parrilla. Así que esta vez se ha puesto delante de Peco Baña ya, el cual ya sabía por qué se había puesto primero y qué tenía que hacer para impedirlo. Y es que tenía que adelantar por las malas y de cualquier mala forma, de manera que al colocarlo segundo otra vez a Fabio Cuartararo, le conseguiría tapar todos los huecos sabiendo que esto haría aumentar la presión de sus neumáticos, lo cual sería muy positivo para Peco Baña ya, ya que no podría recibir ataques y con esto podría imprimir su ritmo. Así, la primera vez que pasan por meta, lo intenta, se pone primero, pero se va larguísimo a la verguísima y esto hace que Fabio Cuartararo recupere su posición. Cuando llega a la segunda vuelta va a intentar un poco de lo mismo, esta vez se queda detrás y en la fase ya de aceleración, con la moto muy tumbada, muy entrado en la curva, sinuosamente por poquito y dando un pelín de gas, la moto dice basta de atrás, patínalo justito por esa pasada de aumento de temperatura de la pista, probablemente también aumento de la presión del neumático trasero inesperado y deslizando suavemente se cae y una vez más se acaba aquí la carrera de Peco Baña y probablemente no solo la carrera sino cualquier posibilidad de soñar con este campeonato. Así que Peco Baña que estando en segunda posición decía adiós al campeonato, pero no le voy a culpar puesto que para luchar por este campeonato ya tenía que ir a ganar esta carrera y un segundo puesto no le valía y eso es lo que ha intentado y eso es lo que le ha llevado al suelo. Ni más ni menos. Esto colocaba por detrás la acción muy emocionante puesto que un sorprendente Joan Zarco que salía bien desde la tercera fila de parrilla que no tenía ningún buen ritmo, no sabemos de dónde se ha sacado ese gran ritmo, que como ya hemos estado comentando, pues posiblemente lo que más tenía que ver con ese ritmo era que el aumento de temperatura no siempre es a negativo porque a veces esto lo que hace es que amplía el abanico de neumáticos que puedes utilizar y son neumáticos que empiezan a funcionar mejor en condiciones concretas, en pistas concretas, como ha sido el caso de lo que se ha encontrado un Joan Zarco porque ni en todo el fin de semana había dado prácticamente tantas vueltas en un ritmo tan bueno. Así que en esta segunda posición, seguido de la Saprilia, parecía que le iban a atacar en cualquier momento y que probablemente el mantenerse ahí era a base de estar rompiendo el neumático, por eso estaba consiguiendo un ritmo tan potente pero que le iba a pasar factura. Pero nada más lejos de la realidad y es que mientras que mantenía ese 1,2 y 1,3 durante todas las primeras vueltas de distancia con Fabio Cuartararo, el cual no conseguía escaparse mucho más pero también guardaba las gomas, pues poco a poco empezaba a meterle unas decimitas más a Alex Espargaró. Un Alex Espargaró que se veía flanqueado sorprendentemente por Maverick Viñales que salía desde la novena posición pero su compañero de equipo con una de las salidas más agresivas que se recuerdan en mucho tiempo por su parte se colocaba en cuanto a la salida octavo en las primeras curvas séptimo y seguía así adelantando hasta que con una batalla con Jack Miller Jack Miller que ya sabemos que tenía que pasar una long lap penalti por haberse caído con bandera amarilla en una zona donde había otro piloto caído ayer mismo pues le dejaba la quinta posición pero como decíamos con la caída de Peco Bañaya esto colocaba tanto a Alex en tercera posición como a Maverick Viñales en cuarta posición. A Aprilia estaba de enhorabuena por supuesto que sí. Así han transcurrido vuelta tras vuelta tras vuelta pero de repente y en la parte final de la carrera Jack Miller el tiburón después de haberse recuperado de esa long lap penalti de haber superado una vez más a Fabio Dillano Antonio y haber ido recuperando se ha echado encima de Maverick Viñales y estaba esperando el momento para atacar a las dos a Aprilia. Así hasta que parecía que Maverick Viñales había cometido un error. Se había ido largo, casi se cae y sin embargo no era un error. Ha tenido que abandonar la carrera porque el holso trasero se ha reventado de alguna forma. Se ha quedado completamente caído y no ha podido arreglarlo. Así que ha tenido que abandonar cuando estaba luchando ¿por qué no? Por una posición de podium si Alex Espargaro se despistaba ya que Alex parecía estar sufriendo para mantener ese ritmo puesto que Joan Zarco cada vez le metía más metros y a la vez Joan Zarco iba perdiendo pero más poco a poco distancia con el primer clasificado. Un Fabio Quartararo que no le ha dado la oportunidad a absolutamente nadie. De hecho así es como han acabado la batalla entre estos dos primeros. Fabio Quartararo con mucha distancia sobre Joan Zarco y Joan Zarco con bastante distancia con un cálculo inteligentísimo sobre sus perseguidores que finalmente el que se ha hecho con esa tercera posición ha sido un Jack Miller que después de pasar hasta en cuatro ocasiones por las malas e irse largo en la primera curva a Alex Espargaro en una de esas ha sido Alex el que ha frenado demasiado tarde se ha ido largo y ya nunca más ha podido recuperar esa posición. De manera que Jack Miller se hacía con la tercera posición de aquí a final de la carrera Alex Espargaro se ha quedado con una buena cuarta posición pero no hace falta que lamentablemente te diga que eso deja muy lejos al segundo clasificado de campeonato que es Alex Espargaro del primero y por no hablar ya del tercero el cual es un sorprendente Johan Zarco y es que ahora mismo como decíamos Alex Espargaro está a 34 puntos de Fabio Cuartararo es decir más de una carrera cuando falta prácticamente medio mundial pero es que ya el tercer clasificado está a 61 puntos más de dos carreras por tanto la pregunta es ¿se ha acabado ya aquí el mundial? Pues mucho me temo que demostrando la inteligencia que está demostrando Fabio Cuartararo la aptitud la actitud el talento la economización de energía de ganas y de todo para colocarlo en el punto de mayor eficiencia lo más probable es que sí todavía nos encomendamos a un Alex Espargaro el cual sabemos que va a seguir haciendo buenos resultados el problema es que no tiene mucha pinta de que Fabio Cuartararo vaya a cometer grandes pinchazos y caídas pero este es el mundo y es la magia del motor sport donde una sola caída puede cambiar las cosas radicalmente por una lesión por un cero muy grande o lo que sea así que vamos a seguir rezando sin embargo como digo lamentablemente en mi opinión Fabio Cuartararo si ahora empieza a aplicar el cerebro al máximo algo que creo que está haciendo y que va a seguir haciendo porque es increíble la capacidad que tiene para entender el desgaste de los neumáticos como aplicar un ritmo que nadie puede seguir pero que encima ni siquiera está rompiendo el neumático pues hace que prácticamente pinte como campeón por detrás de Alex Espargaro eso sí en esta carrera no nos olvidamos de lo que ha pasado ya que un Luca Marini ha conseguido un quinto puesto muy meritorio incluso remontando desde atrás y consiguiendo acercarse muchísimo para la lucha por el podio lo que pasa es que a final de carrera se ha quedado sin vueltas y sin demasiado neumático para poder seguir peleando pero eso sí le ha ganado la batalla a Jorge Martín que ha quedado en sexta posición también una gran posición para venir después de una operación un Brad Binder que como siempre suele ser la KTM más rápida y un Fabio Dillán Antonio que aunque no está nada mal está octava posición por supuesto que no ya que ahora sí que sí se está convirtiendo en el rookie con bastante diferencia con respecto al resto de los rivales por el rookie ha tenido un muy buen inicio de carrera pero como es costumbre en las últimas carreras no es capaz de mantener ese ritmo todo el tiempo y poco a poco se va yendo para atrás sin embargo como decíamos se ha mantenido muchas vueltas en esa quinta y sexta posición y finalmente ha acabado en un octavo puesto muy meritorio por detrás de él Miguel Oliveira detrás N a Bastianini que solo ha conseguido ser décimo en una carrera la que encima empezó de la peor manera posible ya que saliendo atrás todavía ha perdido más puestos y ha llegado a rodar en vigésima posición Marco Betsechi que no está nada mal tampoco está en décima posición para ser uno de los rookies Raúl Fernández que hace una de sus mejores carreras sino la mejor con un dúo décimo puesto que supera en carrera a Franco Morbidelli a Andrea Dovizioso Remy Garner y Stefan Bradel puesto que el resto de pilotos no han podido acabar ya sea por problemas o caídas como son Lamentablemente para Honda después de 40 años por primera vez no es capaz de sumar ni un solo punto en MotoGP puesto que el único piloto que ha sido capaz de acabar Stefan Bradel no lo ha hecho ni siquiera en los puntos aunque solo haya sido por una posición si se hubiese caído uno más al menos habrían sumado un punto pero no ha sido el caso y es que como decíamos Alex Márquez ha tenido que abandonar Paul Spargaro con los dolores terribles también y Nakagami se ha ido al suelo sorprendente que a estas alturas las dos primeras Ducati sean la de Johan Zarco a 61 puntos y la de Nea Bastenini a 72 y sin embargo el equipo oficial ahora mismo cosas del destino y de la casualidad están en sexta y séptima posición empatan a puntos ahora mismo a 91 del líder así que nos volvemos a hacer la pregunta de siempre ¿vale la pena renovar a un piloto incluso antes de empezar la temporada? probablemente vuelve a ser la misma respuesta y es que no es lo más idóneo desde luego sin embargo todo lo sucedido durante este gran GP lo seguiremos comentando durante esta semana así que si no te lo quieres perder solo tienes que suscribirte al canal con este auto mágico que tienes por aquí activa la campita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother